¡Fuera, buena mi gente! ¡Hello, hello, hello! El día de hoy, de vuelta vamos a estar viendo patrones de diseño Más o menos después les voy a pasar de dónde saco más o menos la documentación Para tener más o menos en cabeza, ¿no? Qué cositas podemos utilizar y demás Yo utilizo mucho, hay una página que me parece espectacular Ahí les voy a pasar más o menos lo que vamos a estar viendo hoy El día de hoy, ok Viene todo de lo que se llama refactoring.guru Es una página espectacular Así nomás, ¿sí? Es una página espectacular Yo prácticamente la utilizo para tener una guía espiritual Y también para la hora de enseñar Tiene cosas muy bonitas, ¿sí? Tiene cosas muy bonitas Miren, he dividido también en los diferentes tipos de patrones que podemos ver Tenemos los decoracionales, los estructurales Son demasiados, ¿ok? Son demasiados Son demasiados La idea es hoy ver algunos de los que me parecen los más importantes Que por casualidad justo están medio por esta parte de aquí arriba, ¿sí? De vuelta son patrones muy importantes, muy interesantes Lo vamos a estar haciendo con TypeScript Y lo vamos a estar haciendo también con ejercicios, ¿sí? Cada uno de ellos vamos a estar tratando de solucionar un problema de la vida real Mediante TypeScript El que vamos a hacer es uno que generalmente se lo esquipean Y no sé por qué, porque está fantástico Es el Builder Ahora sí Vamos entonces con este Que es una locura Muy atentos, ¿eh? Está muy bueno El Builder ¿Sí? ¿Para qué es el Builder? Ojo, no es lo mismo el Builder que el Factory Son cosas totalmente distintas ¿Sí? Son cosas distintas Una cosa es el patrón constructor Y otra cosa es el patrón fábrica ¿Sí? Son cosas diferentes Y vamos a ver por qué La diferencia radica Vamos primero con el Builder Y después les explico el otro En que el Builder Es justamente un patrón que se hace Para poder crear entidades Pero que van a ser creadas paso a paso Entonces la idea acá, de vuelta, es Que yo, por ejemplo, digamos que quiero crear Vamos a empezar a codearlo ¿Sí? Estoy ansioso Quiero crear Sí, quiero crear un personaje de un videojuego Así nomás ¿Sí? Quiero crear un personaje de un videojuego Y vamos a ponerle Character Dos puntos Eh... Character ¿Sí? Sí Bien, esto va a recibir un character Ahora vamos a escribir el character Y todas sus cositas hermosas ¿Qué está por ahí? Entonces La idea sería Justamente Que esto ¿Sí? Que este character Que estamos creando aquí ¿Sí? Que todavía no lo definimos Se vaya creando Paso a pasito ¿Sí? Como veníamos hablando Entonces vamos a hacer un character Así rapidísimo ¿Sí? Eh... Interface Character Acá la vamos a agarrar La vamos a pasar No sé ¿Qué puede llegar a tener, gente? Eh... Bueno, tiene un nivel Empezamos por esto Obviamente Tiene un level Tiene un nivel Una fuerza ¿Sí? Me estoy sacando acá Todo conocimiento de videojuegos Que tengo Tiene... Puede tener agilidad Puede tener Maná ¿No? O intelligence Como se le pone Que también es un number Vamos a dejarlo A menos por acá Ya no estamos pasando Entonces Ahí lo tenemos Pumba Vamos a Ahí está Entonces Ahora que ya lo tenemos ¿Sí? Pero ¿Sabes lo que hago? Les voy a explicar Por qué se me va para arriba Como un tonto Mi problema es el siguiente Vos empezás a escribir ¿Sí? Empezás a escribir algo Y ven que me salen Opciones Bueno En BIM Cuando vos pones tab No va A lo que está ahí Para seleccionarlo Se te va ¿Ven? Pero esto es en Windows En Mac no pasa En Mac al revés Tenés que ir Yendo Uno por uno Con tabs Acá no La otra forma de hacerlo Que Es un poquito más Perno No voy a mentir Es Control N Y con eso vas Yendo entre uno y otro Pero Aguante el tab ¿Quieren que le ponga también Defense? Le pongo defense Vamos a ponerle Defense Porque si no se me enoja Bien Y le ponemos números Listo Listo Ya está Bata que nos estamos pasando Se están pasando Gente Bien Entonces ¿Cuál es la idea de todo esto? Que ahora vamos a tener Justamente un constructor ¿Sí? Constructor Dentro de aquí Le vamos a pasar El Por ejemplo Bueno Espera Me tienen podrido Mira Vamos a hacerlo diferente Porque si no ¿Quién los para Ustedes? ¿Quién los para? Madre mía Madre mía Entonces Vamos a agarrar Vamos a crear Un character Un character ¿Sí? Lo vamos a hacer El character Directamente con clases Si no me molestan Madre mía Y vamos a agarrar Y setear cosas básicas Solamente cosas básicas Un name ¿Les parece? El name Ahí va Y vamos a poner ¿De qué tipo es? Bien Puede ser Mago O lo que sea Es más Le puedo poner así Mira No Vamos a hacerlo bien Con TypeScript ¿Sí? Vamos acá Poner un enum Vamos a poner acá Character type Types Y esto va a ser igual A Directamente Por ejemplo Mage Es igual a Mage Bien Así se pone esto Ahora vamos a poner Otro que es Warrior Esto es igual a Warrior Y después ¿Qué otro más quieren? Rogue Si les parece bien Creo que se escribe así ¿No? Es igual a Rogue Y después tenemos El Mage Warrior Rogue Ya está Los clásicos Gente ¿Qué más quieren? Entonces ahora sí Esto va a ser Directamente Character types Y listo Solamente me va a permitir Meter dentro de esta clase Esos Y nada más que esos Entonces Ahí lo tenemos La idea acá Es tirar un constructor Otra vez Tuki Bien Y vamos a decir Que va a recibir un nombre Va a recibir Un Class type Desde afuera Y ya está No quiero más nada ¿Sí? Es más Esto Vamos a hacerlo acá Directamente Y ya está De vuelta Vamos a hacer La sugar syntax Y acá vamos a poner Que esto es Private Y esto es private Listo Ahora sí Borramos esto Borramos esto Ya está Y ahora Vamos a ver Que otras propiedades Podemos ponerle Los que ya dijimos ¿Sí? Va a tener un level Que es un number Va a tener también Por ejemplo Strength ¿Sí? Que también es un number Va a tener agility Que también es un number Va a tener intelligence Que también es un number Y vamos a dejarlo ahí Ah y defense Porque si no hay uno Que se enoja Por ahí Que también es un number Y ahora tenemos ¿Ok? Es verdad Es verdad Tenés toda la razón Tuqui Tuqui Ahí está Había una regla En el inglés Que siempre dice Cuando Te confundas ¿Sabes qué pasa ahí? Es siempre TH ¿No? Siempre TH Bien Entonces Ahí lo tenemos Con the tutti Y ahora ¿Sí? ¿Cómo trabajamos esto? Bueno Lo que vamos a hacer Es Justamente Tratar De Mostrar Las stats ¿Sí? Para ver si Lo que vamos a hacer ahora Funciona Vamos a mostrar sus stats Vamos a decir que Esto es un void Y vamos a Empezar a mostrar Una por una ¿Sí? Console.log Ahora lo vamos a copiar y pegar Porque esto va a ser terrible Le vamos a poner Name Dos puntos Tuki 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 This Punto Name Bien Ya está Y ahora Voy a hacer la clásica Cero Tuki Signo Dollar Young Y ahora vamos a poner Acá Y acá Y acá Y acá Y acá Y acá Una cosa así Vamos a agarrar Y empezamos Esto era Level Bien Ya está ¿Cuál es el otro? Tenemos Level Vamos a poner ClassType Como que no Listo Vamos a poner también Lo que sería Agility Dispunto Agility Después tenemos acá El que sería Defense Para los que me peleaban Que querían defense Ahora vamos a poner también ¿Qué más? Intelligence No me corrijas eso Por favor Muchas gracias Y ahora sí Creo que A ver si no me pasé Defense Agility Strength Ya tengo todo Ah Strength Ahí está Ahí va Listo Ya lo tenemos Bien Ya tenemos Ahora sí Nuestro character ¿Les parece bien? Entonces Ahora Acá ¿Qué vamos a estar haciendo? Bueno Ahora viene la parte Justamente del builder ¿Sí? Vamos a utilizar El builder Para manejar Lo que sería Nuestro character Y poder Irle Creando De a poquitito En forma de steps Sus cositas Entonces Vamos a agarrar Lo único que dijimos Que esto va a recibir Es un nombre ¿Sí? Y un Character type Ahí está Esto lo seguimos manejando Lo seguimos controlando Pero ahora Esta es la parte interesante Dispunto Character Fíjense que ¿Dónde se crea el character? Dentro del character builder Yo no lo voy a crear desde afuera Esta es la parte interesante ¿Sí? Entonces Ahí lo tenemos Tuki Y le ponemos el name Y le ponemos el Vamos a ponerlo así Ahí Y le sacamos la S Listo Ya lo tenemos Miren que bonito Y ahora me dirán Alan ¿Pero cómo hacemos con el resto? Fácil Set level Pumba Recibe Lo que es el level Esto es un number Tuki Y miren lo que va a pasar Dis Punto Character Punto Level Es igual a Level Esto Parecería que está rompiendo un poquitito ¿No? El tema de Lo que es por ejemplo El encapsulamiento ¿Sí? No pasa nada Porque la idea es que la creación De este character va a ser Desde dentro del character builder No se tiene que poder crear Este character desde afuera ¿Ok? Entonces Esa es la idea Que esto se haga De a poquitito Y de forma controlada La otra forma sería Sí, también lo estamos haciendo un poquito Por tema de tiempo Que para cada una de estas properties Nosotros tengamos un get Y un set Esa sería la forma más sexy Que podríamos hacer ¿Ok? Pero por tema de tiempo vamos así Les recomiendo hacerlo de forma sexy Obviamente Bien Ahora vamos con el set strength Ahí va Tuki De vuelta Esto es un number This punto ¿Ven por qué les dije que Menos cosas? Listo Ahora vamos a hacer un set Agility Ya casi lo tenemos igual Y acá solo tenemos Ahí va Set ¿Qué más? Intelligence Ya casi Ya casi gente Si están concentrados Que no estoy viendo Ahí les leo Ya está Falta el set defense Ahí está Ahí está Listo Y creo que ya está ¿No? Level Strength Intelligence Y ya está Me parece Y por último de todo Vamos a hacer un build Tuki Y el build Va a devolver el character ¿Ok? Ahí lo tenemos Return This punto Character Ya está ¿Cómo se va a utilizar este builder Tan hermoso Increíble Apasionante Que hicimos? De la siguiente manera Vamos a agarrar ¿Sí? Y vamos a poner Por ejemplo Warrior ¿Sí? Const Warrior Es igual A que A new Character builder Character builder ¿Sí? Character builder Y le vamos a pasar El nombre Gentleman Y le vamos a pasar El character type Y miren esto Por haber usado TypeScript de manera correcta Con un enum Podemos poner Enter Punto Y seleccionamos Cuáles son las opciones Que se van a poder meter acá Le vamos a poner Warrior ¿Sí? Si yo acá le pongo Otra cosa Por ejemplo No sé Esto más Esto Me va a tener que estar mal ¿Por qué? Porque no acepta Algo que no sea Un character type ¿Bien? Esa es la idea De lo que quise hacer Ambos los enum Para esas cosas Listo Y ahora Vamos a empezar Como ver Tenemos un warrior normal Y ahora vamos a empezar Step por step Vamos a decir Que Perdón Este es el warrior builder Porque es el constructor Y vamos a decir Que el warrior Va a ser igual ¿A qué? A warrior builder Punto Y se vienen las magias Se vienen las magias Vamos a setear un nivel Vamos a decir Que nivel es 10 ¿Sí? Vamos a empezar a hacerlo Para abajo No sé si les parece bien Set level 10 Después Vamos a hacerle Un punto Set Defense 235 Después le hacemos Un set intelligence Es un warrior 10 Es bastante tonto Después le vamos a poner Un set agility También Es bastante poco ágil Este es pura fuerza Nomás Y Strength Set strength Una locura Ahora sí Esto rompe todo 1000 1000 de strength Y por último de todo Un build Lo vamos a construir Tuki Y gente Ya está creado ¿Sí? A ver Eh Deme un segundito Me va mejor Vamos al warrior builder Un segundito Lo tenemos acá Vamos a este Hay algo que no le está gustando Del set defense Set intelligence Set defense Eh Está perfect Dully ¿Qué me estás diciendo tú? A ver Punto Set level Set level Está apasionante esto ¿Qué te pasa? Ahí los leo gente Deme un segundito Ay Para cada uno de estos Lo que nos faltó Y perdón por esto Y de vuelta con el tab Qué Terrible Que estoy con el tab Terrible Mal Aparte Es que para cada uno de estos Tengo que retornar Perdón por esto El this ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda Seguir trabajando con esto De manera anidada Como lo estamos haciendo ¿Sí? Es Es lo que me faltó Y les pido mil disculpas Ahí va Y por último de todos Va casi último de todos Ya casi Y ahora sí Perdón Ya está Listo Y ahora sí Lo tenemos ahí Construido Bien Y lo último de todo Que nos quedaría Bueno Ver si Si hace el display De las stats Y ya está No es más nada Entonces vamos a salir acá Y decir Warrior Punto Display stats ¿Sí? Y si esto lo hacen Va a hacer un display De estos stats Ahí está Es una forma muy elegante De poder construir Y ir modificando Aparte Las diferentes propiedades Del personaje Nos vemos Nos vemos Nos vemos Que nos vemos